Gente, mirar a que pedazo de sitio me ha traído Magui, tío Mirar a que pedazo de sitio me ha traído Magui Os acordáis que después de reaparecer, o sea de morir en Isla Bruma de Sangre hemos reaparecido en Baltios Pues siguiendo por Baltios hemos liberado aquí y tal Y mirar a donde me ha traído, tío, me parece putamente precioso, tío, como han hecho esto, tío Es increíble, tío, es increíble, la verdad es que sí que es precioso, tío De verdad, me parece increíble todo lo que me ha enseñado hoy Magui Nada, el cepelín, os dejo otra curiosidad, algo que nadie suele grabar Sitios únicos en WoW con Magui Con que nada, gente, de verdad, espero que todo eso os haya gustado, ¿vale? Aquí solo quería hacer un inciso porque me ha parecido muy bestia esta zona para grabar Con que nada, chicos, vamos a ver qué más nos enseña ya para terminar el día Y espero, como siempre, que os guste todo lo que voy haciendo, ¿vale? Un saludito, gente, adiós